Nos perdimos por completo en la noche Y de tus labios proveyó esa dulzura Tu cuerpo ardiente fue mío sin reproche Yo acaricié con amor tu figura Y las dudas sentí sobre la mía Y el sueño aquel que siempre había tenido Y hacerte mía plenamente algún día Se realizó, tu amor me has concedido Cuando llega la tarde siempre suspiro Me pierdo en el recuerdo de tus amores Quiero apagar la llama que nos consume Dándole rienda suelta a nuestras pasiones Estaba para ti, chiquitita Con la ternura que tu amor me entregaste Entre mis brazos quiero otra vez tenerte Y con el fuego que en mi sangre se siente Acariciarte de los pies a la frente Cuando llega la tarde siempre suspiro Me pierdo en el recuerdo de tus amores Quiero apagar la llama que nos consume Dándole rienda suelta a nuestras pasiones 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 Dándole rienda suelta a nuestras pasiones